Una vez más, subimos esta bandera. Mantenemos los precios de 1.300 productos marca Carrefour hasta marzo de 2019. Y con más coraje que nunca, mantenemos también el precio de nuestra carne para seguir defendiendo los precios de nuestras góndolas. Precios corajudos en todos los Zipper Market Express. Estamos con los bufones quienes recién descienden el escenario, le pusieron toda la garra, toda la energía, nos hicieron aplaudir cómo son sus nombres, sus apellidos. Hola, yo soy Agustín Llevi, soy vocalista. Yo soy Chamo Gonzaga. Yo soy Iván Saedra. Sino Velázquez. Bueno, en este caso, ¿desde cuándo está conformada este grupete? Bueno, este grupo ahora tiene cuatro años, pero la Murga tiene 20, viene desde 1999. Nosotros somos la generación que retomó ahora en el recambio de gente y hace cuatro años que estamos con esto. ¿Son todos de aquí de Murphy? Sí, 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 tomo todo acá al pool. Hay todo un equipo de bailarines y más amigos allí en la Murga, ¿no? Sí, 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 por supuesto, pero hoy decimos presentar lo que es solamente escenario para mejor organización. Estaban anunciando un nuevo evento que van a estar realizando. Sí, el 9 de febrero vamos a estar festejando los 20 años de la Murga. Vamos a realizar un curso que lo vamos a hacer acá. Van a venir algunas murgas de Buenos Aires, los Inevitables de Flores, Caídos del Puente, de Rosario y va a haber también algunas bandas tocando, bandas de amigas, gente de amigas, bandas locales y por ahí van a andar más o menos. ¿Cuáles son las propuestas, los temas que esta noche estuvieron presentando? ¿De qué se trata esa propuesta murguera? Bueno, lo que estuvimos presentando hoy es un poco de la parte que tiene que ver con decir de la Murga. Por ahí trajimos un mensaje en cuanto a la alegría que transmite la Murga y también la parte que necesita la Murga, que es la de criticar y decir y de ser la voz del pueblo y de transmitir un mensaje a la gente. En este momento le tocó a la política que en este momento deja bastante que desear. Por lo general buscan intereses personales más que el bien común de la sociedad. Entonces, bueno, un poco transmitir qué es lo que sentimos nosotros en la calle, qué es lo que nos pasa a nosotros, lo que vive nuestra familia, lo que se ve de lo que nos rodea, de la sociedad. ¿Cuáles son las edades que conforman todo el grupo de la Murga? Bueno, tenemos algunos niños que tienen entre 5 y gente hasta de 35 años, 40. Y también detrás de la Murga es mucho más que los que nos presentábamos. Tenemos mucha gente atrás que nos están haciendo la voz antes, las abuelas, las madres, todos que nos siguen a todos lados, nos ayudan siempre con los trajes. Todo esto está hecho por nosotros, todo pulmón y autogestivo. Entonces, es mucho más que simplemente lo que se ve. Nosotros por ahí hoy fuimos la cara visible, pero ahí detrás todo un equipo de gente enorme que nos da la fuerza para seguir y poder... ¿Por qué la elección de ese nombre para la Murga? El nombre de los bufones, bueno, viene un poco desde hace 20 años cuando la Murga se creó, donde por ahí, acá en la zona, no se conocía mucho y por ahí hacer Murga estaba mal visto. Era de negros, era de pobres, era de gente de... Marginado. Marginado, tal cual. Entonces, bueno, un poco el bufón es eso, el que hace reír al rey, ¿viste? Y está siempre como hijo del rigor, de que tiene que hacerlo reír para poder sobrevivir y poder seguir con su vida. Chico, por su parte, ¿desde cuándo están formando parte de esta Murga? ¿Cuánto? ¿Desde cuándo? Yo hace... fácil, 7, 8 años que estoy acá. ¿Verdad, tenés? 19. No, una avenida. Yo estaba antes cuando era más chiquito y después cuando arrancaron de vuelta, arranqué hace 2 años. Arrancamos de vuelta. Te asignaron ahí el instrumento, te nació desde adentro, fue difícil aprender a tocarlo. ¿De qué se trata? ¿Qué es ese instrumento? Nada, una vez me prestaron una melodica y empecé a tocar y nada. Salió lo que salió. Muchas gracias, chicos, y no me quiero ir sin presentar a alguien más que se sumó. ¿Cómo es su nombre? Buenas noches. Ella es una de las mamás. Mabel. Ella es una de las mamás de las primeras chicas que empezaron con la Murga, los bufones. Sería la primera generación. Mamá de las primeras murgueras. ¿Todavía sigo? Todavía sigo, sí. Me lo llevo en el corazón. Muchas gracias, chicos. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias y bueno, gracias por el espacio y de poder compartir y de... Sí, sí, ya dijimos lo del corzo y bueno, los esperábamos, todo el que se quiera sumar. La Murga no tiene edades, no tiene género, no tiene prejuicios. Cualquier persona que desee y quiera ser Murga puede hacerlo tranquilamente y... La verdad que, bueno, cualquier persona que quiera sumarse, tanto sea la Murga Nuestra como cualquier Murga que encuentren a la... ¿Es toda la única Murga aquí en Murga? No, hay dos Murgas. Estamos nosotros y otra Murga se llama Pateando Caretas. No, de nada. No, de nada.